Bueno amigos, aquí tenemos una moneda de un real. Como veréis, tiene un círculo en mate. Círculo granizado alrededor de... aquí en el centro. Le voy a dar la vuelta. Bueno, como verán, por aquí está en mate. La moneda se ve en mate. También se ve un poco de círculo. Las estrellas están granuladas también. Es del 2008. Se ve en mate también por aquí. Bueno, vamos a dejarla en la otra que tiene más. Ahí vamos a dejarla en un círculo. Bueno, círculo y en mate. Vamos a por otra.